¿Estás lista para empezar con tu primera lección? Sí, maestro Si siempre es la primera en llegar No la he visto ¿Joe? ¿Dónde estabas? Joe, ¿aún estás nerviosa por cantar ese solo? Le ha temido toda la semana Espero con ansias mi debut en el escenario ¿Cómo serás los teatros más grandiosos del mundo? Roma, Viena, Londres Y nada podrá detenerme No la llevarás a ningún lado, espantoso Permitamos que Joe lo decida Vamos, Joe, dile que se vaya al diablo Deseo irme con mi maestro ¡No! Joe, ¿qué estás diciendo?